Y a partir de su demanda, ayer el fallo, la acordada de la Corte Suprema. ¿Cómo está, doctor? Ari Palucci lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me puede decir Gabriel? Gabriel, bueno. Tengo 41 años y la verdad que... Bueno, Gaby, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bien. La verdad que a mí me pasa que, como hace tantos años que hago radio, cada vez es mayor la cantidad de entrevistados que son más jóvenes que yo. Pero yo siempre empiezo formal y después, bueno, tuteo. Bueno, Gabriel, te felicito, porque no hay que ser abogado para saber todo lo que implica la Argentina de tener una demanda y pasar por todas las instancias, que la Corte acepte involucrarse y finalmente falle en función de lo que uno hubiera deseado. Esto, que se dice fácil, ¿insumió cuánto tiempo? Desde el primer día que lo fue a ver, o te fue a ver el señor Blanco. Seis años. Seis años. En el 2012. A ver, te va a ver Blanco y ¿qué te plantea allá en el 2012? Es bastante fácil. Cuando Blanco se jubila, se jubila varios años antes, se jubila en el 2003, él se da cuenta que la ver que le dan como jubilación dista muchísimo de lo que él percibía como camionero. Claro, él supuestamente como camionero ganaba mil y ¿qué le daban? Cuatrocientos días, tengo entendido. Perfecto, exacto. Ese es el número. Ah, cuarenta y uno por ciento. Entonces, en base a un fallo que ya existía de la Corte del año 2009, que se llama ELIF, nosotros hacemos un cálculo y calculamos más o menos lo mismo que le dieron a ELIF, y le decimos, mire, a usted le correspondería el cincuenta y nueve por ciento. O sea que si usted ganaba mil, ahora debería cobrar quinientos noventa. Quinientos noventa, exacto. Y no cuatrocientos diez. Claro. A partir de ahí se hace el reclamo. El reclamo básicamente es respetar lo que dice la ley, que los salarios que se toman para calcular esa jubilación tienen que ser actualizados. Esos diez años de trabajo que se toman para calcularla tienen que ser actualizados y a él se los tomara en valor nominal. Por eso la diferencia. Claro, o sea que él hace muchos años que está viviendo un perjuicio. Exacto. ¿De cuánto dinero aproximadamente? Exactamente, porque si a él le hubieran dado en su momento lo que correspondía todos estos años, hay mucha diferencia de plata con respecto a lo que percibió. Sí, igualmente no es que desde el momento que se jubiló le pagan las diferencias, le pagan diferencias desde dos años para atrás de que nosotros interponemos el reclamo. ¿Que fue en el año? Dos mil doce. O sea que él ahora, en el caso puntual de Blanco, ¿por cuánto tiene que ser el cheque del ANSES? No, yo se lo diría, pero Blanco me pidió específicamente. Perfecto. Y no de número... Lo que le pidió que sea en Blanco, ¿no? Valga el chiste. Bueno, entonces, este hombre va a cobrar finalmente, de acuerdo al fallo de la Corte, ¿qué porcentaje de lo que sería su sueldo de activo? Va a cobrar el doble, perdón, el 59% del sueldo de activo y va a cobrar el doble de lo que está cobrando ahora. ¿Eso sí le puedo preguntar al día de hoy mensualmente cuánto cobra? No, perdón, también me dijo que... Tampoco, no hay problema. No, no, no estoy autorizado. Está muy bien y yo se lo respeto. Gabriel, entonces, el fallo de ayer es magnífico para Blanco en particular. ¿Esto se hace inmediatamente efectivo o insume un tiempo entre que la Corte falla y este hombre pasa por ventanilla? No, insume un pequeño tiempo. ¿Por qué? Porque esto de la Corte tiene que volver al juzgado de origen. De ahí tiene que ir al ANSES y la ley le da al ANSES 120 días hábiles para cumplir con esa manda judicial. Liquidar, o sea, volver a calcular la jubilación de este hombre, las diferencias y ponérselas al pago. O sea que en los próximos seis meses Blanco va a seguir cobrando lo mismo, más o menos. Exacto, exacto. Y lo importante es que la justicia también nos da herramientas para que si en esos 120 días ANSES no cumple, nosotros lo podemos ejecutar como si fuera un chequeo. Bueno, no creo que sean tan chambones, sería un papelón. El tema que van a tener es lo que viene después, porque acá es lo importante. Usted ha logrado, y lo felicito, que su cliente pueda acceder a lo que corresponde. Pero tengo entendido que hay una fila de 11.000 juicios detrás de estos. ¿Es así? Es así, hay otro, está esa cantidad de juicios en corte para resolver en circunstancias muy similares, con beneficios que eran muy similares. Son todos casos muy parecidos. O sea que todo esto rápidamente debería resolverse a favor de los demandantes. Debería resolverse rápido y la Corte lo que ha dicho, que probablemente es lo que resaltó en varios medios, es hasta el momento que el Congreso diga qué índice que aplicar, a todo el mundo se lo tienen que liquidar como a Blanco. Repita esto, porque hay muchos jubilados preguntando y consultando. Repítalo, Gabriel, por favor. Que todos estos juicios que están en danza, que todavía no tienen una resolución... Estos son 11.000 jubilados, sí. Esos son 11.000 jubilados que se puede llegar a extender a otros 150.000 que todavía están en diferentes... Pero en primera instancia estos 11.000 van a tener el efecto inmediato de la... Correcto. Que no creo que suceda. Bueno. La Corte exhorta al Poder Legislativo a debatir seriamente y decidir un índice. Hasta el momento que eso suceda, se tienen que liquidar como a Blanco. Claro. Y el índice, supuestamente, en línea con la Corte, no sería más el RIPTE y sería el ISBIC. Es que tendría que ser el ISBIC, porque lo que la Corte les está diciendo, básicamente, con un guiño, es... Señores, no obliguen a que hagan estos juicios, denles esto, sin que sea necesario recurrir a la justicia, tapar los tribunales de trámites. Entonces, ahí me escucha, Gabriel. Sí, sí, yo... Ah, perdón. Entonces, usted es abogado previsional, básicamente. Sí. Entonces, esto es así. Los jubilados que se adivinieron a la reparación histórica quedan afuera de estas mejoras, beneficios y reclamos. Hasta el momento, sí, porque lo que aceptaron los que adhirieron a la reparación histórica es otro índice, el RIPTE, que es el que ANSES quería que la Corte aplique en el caso del señor Blanco. Y nosotros lo que le dijimos a la Corte es, miren, este índice, cuando lo proponen para reparación histórica, cuando lo proponen para toda esta gente, tiene fines conciliatorios. No es todo lo que deberíamos darte, pero no tenés que hacer juicio. Entonces, te lo damos ahora. Es una transacción. La gente que aceptó esa transacción, que aceptó menos para que sea más rápido... Claro, más rápido menos que más dinero lejos. Exacto. Entonces, ya esos acuerdos tienen fuerza de ley. Están homologados por un juez y yo creo que no se van a poder romper. Pero hay primero Blanco, después hay 11.000 atrás y después hay otros 140.000 que están con cuchillo y tenedor. Exacto. Doctor, gracias. Ha sido un gusto. Saludos al señor Blanco. ¿Y que sabe qué le recomiendo a Blanco? Dígame. Que brinde con tinto. ¡Ay! No, para celebrar. Escuchame, es una buena noticia. Sí. Le mando un abrazo. Felice fiesta, Gabriel. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Cerramos esta parte del programa y después de Tiki y un poquito de tanda viene Fernando Alonso, Pedro Paulín y el Moncho Videl. ¡Hasta las nueve!